Y Tati Cantoral amamanta a una bebé sin darle leche, porque pues no tiene leche en los pechos, pero el pecho sí es de ella, lo que pasa es que es como cuando nace supuestamente Silvia Pasquel y ella es Silvia Final, pero sí le mete la chuchi en la boca. ¿Qué vamos a utilizar desde bebé? ¿Qué le estás dando a Tati? ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Es mi último hijo, pero nadie lo sabe. Nadie sabe que ya acabó ese mamá. ¡Qué amor! ¿Dónde está su mamá? Oye. Cambiamos de pecho. Esto es el hijo de Gerardo Ortiz, se llama Santiel Ortiz, pero no lo enseña, a diferencia de Anaí, que muestra qué divino está su chiquito Manuel. Está realmente hermoso. Le cantan las mañanitas a Gloria Trevi por sus 50 años de edad. Muchas felicidades, Gloria, estás hermosa. Dos. ¿Qué es el video? Gloria, felicidades. Gracias, chico. Esta es la paz increíble. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. ¡Ay, en su cielo! Hermanos, ya vivís. ¡Bravo! ¡Bravo! Y Antonio Banderas primero puso una foto de sí mismo de hace mucho con un arma y luego cuando le reclamaron toda la matanza que hubo en Florida, pues se disculpa. Digo, tampoco fue su culpa, ¿eh? Que haya habido esa matanza de ese muchacho loco en una escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!